En reunión sostenida de la Presidenta Municipal, Juanita Alonso Marrufo, con la titular de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo, Ira Susana Biabay, dio continuidad a gestiones en materia de obra para el ejercicio fiscal 2023 para beneficio de la comunidad y del turismo que visita este destino. La dependencia estatal, de manera coordinada con el Ayuntamiento, analizará para definir la prioridad de los proyectos. Acompañada del Director de Obras Públicas, Carlos Daniel Pomol Gómez, la Edil Juanita Alonso expuso los proyectos a la Funcionaria Estatal, Ira Susana Biabay, entre los cuales está la recuperación y ampliación de la aciclovía de la avenida Benito Juárez desde la avenida 8 de Octubre hasta el kilómetro 4.5 de la carretera transversal. También presentó los expedientes técnicos elaborados por la Dirección de Obras Públicas del municipio, de la pavimentación de calles de diversas colonias, así como otros proyectos importantes los cuales la CEOP analizará la vialidad de los mismos y trabajará de manera coordinada con el Gobierno Municipal para definir prioridades y, dependiendo de los recursos, cuáles se ejecutarán y en qué orden.